hola qué tal a todos youtuber maníacos continuamos con la campaña de halo 4 estamos en clausura vamos para allá a ver qué tal nos va el día de hoy tenemos que ir al a la otra señal si no estoy mal es donde nos quedamos ayer y este rifle es que traigo cañón electromagnético mochila cohete no voy a llevar este voy a llevar este no ay casi me salgo ¡Gracias! Vale, dos menos. Quedan tres. No tengo misiles. Vale. ¿Qué hice? ¿Qué agarré? No, no me traje la chida. Me traje el rifle este. Qué mala pata. El DMR lo dejé. Bueno, pues ya cambiaré de arma por acá. Qué barbaridad. Por esta torre pasa mucho más tráfico de comunicaciones que el que va dirigido al satélite del Didacta. Estos sistemas utilizan atenuadores de datos para regular el flujo de comunicaciones. Destruirlos, cortaría las transmisiones de la torre. El ruido sepultaría las instrucciones de las torres a los escudos del Didacta. Conecta. 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 ¿Para la discología? Vale, vamos bien. Lo más probable es que el atenuador de la torre esté en una caula de Paragall. A ver si podemos encontrar los controles por alguna parte. Bien, uno menos. Bien, uno menos. Bien, uno menos. No, uno menos. Vale, vamos. ¿A que me cubra? Ok, la estructura contiene en realidad tres atenuadores centrales. Tendremos que cortar las tres conexiones. Pistola de rayos. Pistola de rayos. Pistola de rayos. No sé ni para qué. ¿Para qué hago esto si de todos modos voy a bajar? Voy a bajar y va a estar lleno ahí. Aquí será yo que bajando se spawnearán, pero no. Voy a bajar y va a haber más. Estoy pero... Mira, bien seguro, eh. No sé. Quedan otras dos. Tus actos van entre el honor y la insensatez. Fortana, ¿no estás saliendo? No, ciudadza. Beleza. Mientras que rompa esos sentinelas está bien Porque esos son los que creo que le dan Este escudo A los bichos Son los que creo que le dan escudo Vale, es muerto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Los chiquilinos son los que dan problemas También los reviven Por lo que veo también los reviven Harto 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 Vale Harto El sistema se está sobrecargando Harto 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 No te impedirá mi partida. Abraza tu triste destino y no pierdas tu nobleza. Ya te dejé muy atrás. ¿Sabe lo que intentamos hacer? Si intentamos acercarnos mucho a esa nave, estamos muertos. Tengo una idea. Ve a ese punto de destino. Esas agujas de defensa con las que no dejamos de toparnos están controladas por esa torre. Llévame a la sala de control y quizás podamos recolocarlas para impedir la salida de la nave del didacta. ¡Suscríbete al canal! Cambio de plan. ¡Está alterando la torre! Subtitulado por Jarez Coates Bien, una bala, está mal. Una, rayos. Una, rayos. La munición. Una, rayos. Una, rayos. Una, rayos. Una, rayos. Una, rayos. Vale. Casi. Tengo que regresar. Una, rayos. Una, rayos. Una, rayos. Tengo un combustible y lo quiero. Ya me lo había hecho. Rifle de luz al supresor. Que veo un rifle de luz. Ese es el que quiero. Ese es el que quiero. Bueno, pues no le hago nada, eh. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. Bien, me lo hice. Carabina Covenant. Rollo. ? 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 ¿Muerto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Man! Bien, sabía que iba a salir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo una instalación de control en lo alto de la torre. ¡Vamos más rápido! Escopeta de dispersión. ¡Suscríbete al canal! No les hago nada, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les hago nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime que no me regreses hasta atrás, por favor. Vale, ya me dejó aquí. Vamos a lanzarle las granadas que tengo. vamos a lanzarle las granadas aquí que tengo y 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 a ver si con esto lo logro hacer no creo necesito por granadas si o si ¿sabes con qué? con los cañones que tenía acá los granadas en uno de estos había armas este lado había también vale vamos vale ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la torreta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!